Yo saludaba al profesor Gustavo Valver, en algún momento fuimos colegas en el diario El Siglo, con el profe, y yo le tengo que preguntar al profe, ¿qué es lo que está pasando en la economía? Y sobre todo porque, a ver, veníamos de un famoso dólar blue planchado, uno dice que el dólar blue no maneja la economía diaria, pero bueno, en la última semana subió casi 300 pesos, ¿qué está pasando? Mirá, es mezcla de factores, mezcla de factores, que en buena medida la parte política del gobierno no termina de aclarar. Por un lado sí hay algunas variables netamente económicas, por otra, las políticas. En las económicas es lo que más o menos todo el mundo está viendo, la baja en la tasa de interés por los plazos fijos, que para el común de la gente implica un método de ahorro que no le está rindiendo mucho. Y ahora menos con esta baja que fue tan repentina, bajar de un 70 a un 40% en tres semanas, en dos semanas, en realidad. Así es, que tiene su sentido, por supuesto, el gobierno en realidad lo que apunta es a dos cosas, por un lado bajar la deuda del Banco Central. Claro. El Banco Central es el que fija una tasa de interés por los préstamos que recibe él de los bancos, baja la deuda propia al bajar la tasa de interés, pero a su vez lo que eso lleva es a que baje la tasa de interés por los créditos que da el banco. Pero si el banco baja la tasa de interés por los créditos, tiene que bajar la tasa de interés de los plazos fijos. Claro. No puede pagar por plazo fijo más de lo que cobra por crédito. Ahora, profesor, yo le pregunto, ¿no? Porque, a ver, baja la tasa, bajan los impuestos, ¿no? Pero hoy uno quiere sacar un crédito personal, supongamos, y estamos hablando que te cobra más de un 150% anual de intereses. ¿Y por qué si la tasa es 40% del Banco Central? Mucho depende del tipo de crédito y el tipo de entidad. Claro. Por ahora, lo que están mostrando las cifras del Banco Central es que están aumentando los créditos. Claro. UBA. No, no, créditos en general, fuera de los UBA. Los UBA es un caso particular que va a tener su complicación a partir de hoy. Claro. Cambiaron un poco la regulación sobre qué hacer si sube mucho la tasa de inflación. Claro. Así que va a ser discutible si es favorable o no el cambio. Pero, más o menos, en los últimos 3, 4 meses, el stock total de créditos al sector privado venía cayendo. En el último B, empezó a subir un poco. Claro. Entonces, hay que ver si se debe a las mejoras en las tasas de interés o es, tal vez, un intento de mantener niveles de consumo endeudándose. Ahora, yo le pregunto... Hay que ver un poco, pero estamos ahí. Yo le pregunto como economista, ¿no? Y también, y como quizás inversor y como ciudadano tucumano, argentino, ¿por qué cuesta tanto que se apruebe, por ejemplo, el RIGI, la nueva que forma parte de la ley de bases, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás hay multinacionales que quieren invertir 30 mil millones de dólares, que sería un hecho histórico para la Argentina, en vaca muerta, y eso, obviamente, nadie quiere venir a invertir dinero en un país donde jurídicamente no está, en cierta forma, protegido, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo este tipo de cosas que nos perjudican, teóricamente, a los argentinos? Hay dos elementos ahí. Una es que hacen falta leyes especiales cuando la conducta en general no es buena. Si hubiéramos sido un país normal en los últimos 40 años, normal me refiero a cierta responsabilidad de vida económica, no el no haber tenido traspié, no harían falta leyes especiales para atraer inversiones. Las propias condiciones del país verían qué actividad es más negocio, cuál no. Ese es un elemento. Dado el historial argentino, hay que tratar de hacer una ley, y eso ya es chocante. Es como, ¿por qué privilegios para algunos y otros no? El otro elemento es algo de ignorancia. En realidad, una gran empresa, que es lo que aparentemente aparece como el objetivo del proyecto este, trabaja mucho con pymes locales. Claro. Es dar trabajo también. Ojo, no es solo que dan trabajo de manera directa a quienes contrate como empleados. Mucho del funcionamiento de una gran empresa son cosas menores. Si tienes que arreglar puertas, tienes que poner tornillos nuevos, poner focos nuevos. Sí, maestranza. Todo eso es abastecido por pymes. Claro. Entonces, no es solo un proyecto para las grandes. Es un proyecto que busca el gran inversor, pero que puede tener buena repercusión en las pymes también. Y eso no se ve con claridad. Y justamente hablando de estas nuevas reglas, estas nuevas leyes, y habla un poco de porque siempre fuimos malos pagadores. Esa es la verdad. A ver, Argentina fue siempre un mal pagador en cuanto cuando toma un crédito, lo patea, lo patea, lo patea. Mira, eso es parte de la historia. Parte tiene que ver también con qué pasa con el dólar ahora, con el cepo y todo eso. No es simplemente que el gobierno viva reperfilando, por ser elegante, reperfilando las deudas. Soy del listo. Soy del listo. Pero, digamos, pateándote las deudas para ponerlo más en callejero. Sino que, además, el cepo de los últimos años ha impedido que muchas empresas que tienen la sede central en el exterior giren utilidades. Las filiales en Argentina de muchas empresas no han girado utilidades al exterior. ¿Qué pasa si levantas el cepo ahora? Y vas a tener una gran demanda por dólares de parte de todas estas empresas que han ganado dinero y no lo giraron a la casa central. Pero tampoco tenemos dólares para darle a las empresas para que gire. Ese es el problema. Vos liberas hoy el cepo y el dólar te pega un salto. Claro. Entonces, eso es algo de lo que el gobierno trata de tener en la amansadora para no liberar el cepo. Pero, aparentemente, ese tipo de situación es lo que también hace pensar. Si el cepo va a durar mucho, se va a tratar de contenerlo al valor del dólar mucho. Entran a jugar con si hay atraso cambiario y no hay atraso cambiario. Y entonces tenés un aumento en la demanda por dólares estos últimos días. Y eso es parte de la suba de ahora. Claro. No es solo dólar blue. El dólar del contado con liquidación también. El dólar BEP también subieron. Subió el riesgo país también. También subió el riesgo país. Y ahí entra lo político. Claro. Suba del riesgo país ha sido interpretada que se debe a que se demora la ley base en el Congreso. Que están saliendo proyectos que te pueden jorobar el equilibrio fiscal. Claro. Como esto de nuevo financiamiento para universidades, nuevamente el fondo de incentivo docente. Todo ese panorama hace temer un poco del perfil de cuentas que pretendía mantener el ministro de Economía y esa inseguridad lleva a desprenderse de títulos públicos. Lo leía, perdón que me siga yendo por la tangente, pero lo leía Alfonso Prat-Gay y él hablaba de que el superávit que está dando hoy por el gobierno se debe también a reducción de costos. Pero ya estamos entrando en paritaria, se está deteniendo por el momento el aumento de los servicios. ¿Cómo hacer para generar superávit si ya no se puede seguir ajustando malas obras? Bueno, eso tiene algo de razón Prat-Gay, al margen de las críticas que le puede hacer mi ley, pero es algo que muchos en realidad han planteado. Parte del ajuste que ha hecho el gobierno sí es la famosa motosierra. Sí se han eliminado fuentes de gasto, como los giros discrecionales de dinero a las provincias, pero también es cierto que se han postergado gastos y eso no es bueno porque eso te quita sustentabilidad el resultado fiscal. En paralelo se debería estar haciendo medidas que permitan crecimiento. Lo que apuntó el gobierno esencialmente es frenar inflación. Está bien, lo está logrando, pero esa es una condición necesaria, no una condición suficiente para reactivar la economía. La suficiente pasa por el Congreso. Y ahí es donde se lo ve trastabillando. La preocupación va por ese lado. Prat-Gay planteó, sí está bien, zafamos de una hiperinflación, pero vamos a caer en una hiperrecesión. Es medio tremendista, pero está bien apuntada la crítica. Al lado de frenar la inflación, ¿qué más estás haciendo para que la economía se reactive? Hay elementos que llevan a pensar que igual un rebote leve, muy lento, sí está ocurriendo desde ya, va a seguir ocurriendo hacia fin de año, pero no gran cosa. Para que sea notorio y sea expandido, te hacen falta leyes, que es lo que el gobierno no termina de acordar en el Congreso. Sí, sí, y son fundamentales para que ingrese dinero y para que la gente pueda trabajar, ¿no? Porque, a ver, si seguís aportando dinero para planes sociales, que se entienda bien, sigue sin un gasto que no tiene su vuelta. Así es. Ahí está en parte la historia. Lo que hay que trabajar es, en primer lugar, la parte laboral. Que sobre todo el radicalismo es el que está en estos momentos poniendo más trabas en el Senado. El primer paso sería, en realidad, que las pymes puedan blanquear trabajadores. Eso va a implicar un aumento en salario real de los trabajadores y eso ya es un elemento reactivante en cuanto a una movilización genuina de consumo. Pero si no se hace la reforma laboral, al menos para blanquear por parte de las pymes, se va a demorar la reactivación. Pero hoy por hoy también, tener un trabajador en blanco, ¿sale mucha plata? Sí sale plata, pero cuidado, por lo que yo escuché, de lo que hablan los empresarios pymes, no es tanto el costo del empleado que tienen, sino el riesgo que te genera el conflicto laboral. Claro, sí, sí. Que vas a ir a juicios, como te computan las actualizaciones de indemnizaciones, como consideran que alguien que no es empleado tuyo, en realidad sí lo es. O sea, una pyme que contrata a un empresario particular, no en relación de dependencia, que a su vez él subcontrata a otros que lo colaboren, para muchos jueces laborales, es equivalente a un empleado. Cualquier problema que tenga el tercero, pasa a ser problema tuyo. Exactamente. Y las pymes no se animan a correr con esa carga, por eso también no se expanden tanto. Queda en juego mi empresa, ¿no? Profe, ahora sí vuelvo al dólar de vuelta y le digo, si yo tengo platita en el colchón, o justo se me libera el plazo fijo y ya no me parece que me paguen un 2, 3% mensual, es poco para estos tiempos turbulentos. ¿Qué hago? ¿Me voy y compro dólares? Mira, primera advertencia depende de cada uno cuál es su situación. Lo mejor es hablar con alguien que haga finanzas personales, que no es mi caso. Pero al menos sí hay un par de elementos a tener en cuenta. Uno es cuál es tu horizonte de tiempo. Claro. Si vos estás pensando en tener algo de dinero para dentro de un mes, dos meses, es una cosa. Claro. Si vos pensás en un ahorro para dentro de 20 años, cuando esté jubilado, es otra historia. Lo que hay, si es dinero que tenés en el banco, las alternativas son muchas mejores que si te estás moviendo en negro. Claro. Si te estás moviendo en negro, es básicamente, andate a la San Martín, buscate un arbolito. Cambio, cambio. Sí, no hay otra. Ahora... Si estás moviendo en el banco, tenés alternativas. Claro. Buscate un fondo común de inversiones, hacete asesorar para ver si te conviene comprar dólar MEP y a partir de ahí entrar en obligaciones negociables en dólares, o bien comprar con pesos títulos públicos dolarizados y de acá a seis años cobra en dólares. Claro. Que es una posibilidad. Te van a estar pagando intereses, pero en dólares. Claro. Así que es seguir jugando con el dólar, pero al menos un dólar que te va a pagar más intereses que un plazo fijo en dólares. Ahora, si bien hasta la última, profe, hasta estas dos semanas que no hubo turbulencia con el tema del dólar Blue, uno veía el peso y dice, che, guau, el peso estaba medio cerca del dólar MEP, el dólar oficial. Entonces, como que uno veía que la moneda volvía a tomar, quizás, como que se le volvía a hacer frente al dólar, ¿no? ¿Podemos llegar a soñar de ver en un futuro no muy lejano un peso argentino fuerte que le pueda competir al dólar? En el mediano o largo plazo, sí. No, yo no te diría que miremos al año que viene siquiera. Son procesos muy, muy lentos. Yo no voy a confiar en el peso. Si tuviera plata, me voy a comprar dólar, básicamente. Es la historia argentina, lamentablemente. Sí, desgraciadamente, sí. Lo que pasa es que es esto. El dólar es una póliza de seguros. Claro. Si va a haber una crisis, lo mejor es que te encuentres con dólares en el bolsillo, no con pesos en el bolsillo. Y hasta que eso no esté claro, hasta que no esté seguro que Argentina entró en una senda de crecimiento que más o menos se puede sostener varios años y la preferencia va a seguir siendo buscando refugio en el dólar. Solo el que tenga suficiente espalda para jugar a dos puntas va a tener un pie puesto en el dólar y alguna jugada financiera en el dólar. El que tiene va a tener siempre y el que no va a subir su precio. El que no, no te queda otra que ir a lo seguro. Claro. O compra algo que tenga que ver con tu actividad. Si desarrollas actividad metalúrgica pequeña, compra fierros, compra bolsa de cemento o compra dólares. Exacto. Profe, como siempre, un placer. Muchas gracias. No, por favor. Vamos ahora, si les parece, escuchar al vocero presidencial, Manuel Adorni.